Pienso todo lo que hay aquí 100% ya pa' ti Es todo lo que tienes que decir Apasionadamente Pienso todo lo que hay aquí 100% ya pa' ti Es todo lo que tienes que decir Que yo orgullosamente Ah, para su color Yo también no sé que trae un fin Que no se me olvidó O a lo mejor se va por hoy Como el vapor está acá Vuelves a crecer Con la canción que se inspiró En el lumbar de la ciudad En tu corazón En tu corazón Pienso todo lo que tienes que decir Para empezar a tomar Yo no tengo que pensar En el lumbar, en el lumbar de la ciudad En tu corazón En tu corazón En tu corazón Voy por ti, voy a poner Hasta donde? Hasta donde? La pagueo La pagueo La paguea, reggae, reggae La paguea, reggae Mala, mala Para empezar a tomar Yo no tengo que pensar Pues lo que voy a hacer mañana Para empezar Yo no tengo que pensar Pues lo que voy a pasar mañana Alguien sabe que va a pasar mañana? Alguien le importa el mañana? Con un presente construimos todo En el día de hoy Vinquimos esta parte de atrás Para empezar a tomar Yo no tengo que pensar Yo no tengo que pensar Pues lo que voy a pasar mañana Para empezar a tomar Yo no tengo que pensar Pues lo que voy a pasar mañana Pues lo que voy a pasar mañana Para empezar a tomar Y no tengo que pensar Yo no tengo que pensar No tengo que pensar Yo no tengo que pensar No tengo que pensar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!